¿Qué le debe Marcelo a Adrián Suar? Marcelo Tinelli comenzó el 2023 muy relajado en Punta del Este junto a sus cinco hijos y amigos. Luego de pasar más de un mes en Qatar disfrutando de la Copa del Mundo. Sin embargo las cosas buenas se terminan y ya se encuentra de regreso. El año pasado, con Canta conmigo ahora, los números no fueron los esperados tanto para el conductor número uno de la televisión argentina como para el 13. Lo cierto es que tuvo que enfrentarse al gran éxito de Telefe, gran hermano, y la competencia no fue positiva para él. Aunque según se dijo, los números le rindieron pero el programa ya terminó y para este año. Marcelo Tinelli, tiene otro proyecto totalmente diferente que tiene que encauzar. Mientras el conductor se prepara para enfrentar los nuevos desafíos laborales, no deja de cumplir con su rol de padre. En unos días viajará a Mar del Plata a llevar a Lorenzo, su niño menor, a reencontrarse con Guillermina Valdés. Quien se encuentra haciendo temporada con la obra 39 escalones. Además, su hija Juanita ya se tomó un vuelo directo a Europa, donde pasará algunos meses desarrollando su carrera como modelo. Lo que tendrá un tanto preocupado al conductor. Pero en medio de todo eso, tiene un encuentro pendiente con Adrián Suárez. Según se supo, Marcelo Tinelli y el gerente de programación de El 13 se tienen que reunir para ultimar detalles sobre el regreso. Diario Show aseguró que no es seguro que el conductor vuelva al canal y que estaría dispuesto a escuchar otras ofertas. Hasta el momento se desconoce cuál será el misterioso programa con el que regresará a la televisión.